Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de DiscoDuelRover. Continuamos con la tarea 2 de Procesos y Servicios de Segundo de Dawn de ILEP. Bien, que vamos a hacer en este video, recordar, vamos a recordar un poco lo que hicimos, que es el tema de la cena de los filósofos, pero con semáforos, que tengo pendiente hacerlo en el canal también, el original. Bien, que es lo que vamos a hacer, vamos a terminar la parte de filósofos, vamos a dar un momento la clase mesa para recordar, para los que no veáis, hayáis visto el video, yo os recomiendo que lo veáis, porque explico todo esto, más en detalle. Recordar que en este caso no hacemos como en el anterior que teníamos lo del way notify, tenemos semáforos, tenemos un array de semáforos donde cada uno es un palillo, recordar la imagencita esta, donde tenemos los filósofos y cada palillo, en este caso es un semáforo. Y lo que vamos a hacer es que cuando yo, por ejemplo, soy el 1, cojo uno de los palillos, no, bueno, uno de los, cuando coge los dos palillos para comer, por ejemplo, el 2 o el 5 no pueden comer, porque lo tiene ocupado el 1, ¿vale? Lo sueltará, entonces este y este o este podrán comer. Bien, eso es un poco grosso resumen, teníamos que coger palillo, dejar palillo, palillo derecho, palillo izquierdo, etc. Bien, entonces, vamos a crearnos public void, run, y vamos a hacer un bucle infinito, en este caso, si quieren que lo hagamos así. Bien, tenemos que hacer que el filósofo piense, que eso es tan sencillo como un public void pensando, y es sleep2000, es como básicamente se queda pensando y se queda ahí, pues eso, se queda pensando. Eso sí, vamos a ponerle un mensaje y se queda ahí. Esto es interesante, diciéndole, pues eso, que está pensando. Vamos a ponerle algo así como que filósofo, vamos a decir que está pensando. Eso es. Entonces aquí le vamos a decir, pues eso, que está pensando. Ahora, cuando termina de pensar, bueno, aquí esto, vamos a ponerle un trecats. Cuando termina de pensar, le decimos, filósofo, está hambriento. Es decir, quiere comer, pero claro, hasta que no tenga libre, tanto el izquierdo como el derecho, no puede hacerlo. Entonces, le vamos a decir, mesa, punto, coger palillos. Cogemos los palillos. Recordar, recordar que esto es importante, que lo que va a hacer es coger los dos palillos. Es decir, vamos, pongo siempre el ejemplo del uno. Imaginaos que lo coge el uno. Entonces, va a coger el uno, que es el izquierdo, y el derecho, que en este caso sería el array, digamos, la posición 4. ¿Vale? Queda siempre que es uno menos. Entonces, lo cogería. Cogería esos palillos y se los quedaría para él. Ojo, entonces, los otros no pueden coger los palillos de al lado. Importante, lo vamos a ver en el ejemplo. Una vez los haya cogido, ¿vale? Y recordar que usamos índice comensal, porque el comensal es el que mostramos, y el índice comensal es el real. Importante eso, no se os olvide. Vamos a decirle que está comiendo, que no he creado el método y lo vamos a crear ahora, que es un poco muy parecido a este. Por no decir, prácticamente igual. Vamos a decir comiendo, que es lo mismo, está comiendo. El tema mensaje, podéis ponerle el que queráis, obviamente. Es decir, está pensando y ahora está comiendo. Lo mismo, se espera dos segundos. Esos dos segundos es simplemente para que se queden los otros esperando. Es decir, los otros están esperando a que este termine de comer. Ahora, yo dejo los palillos y ya terminaría de comer. Eso sí, os recomiendo el mensaje ponerlo antes, porque si no, yo he estado haciendo pruebas y tal, obviamente. Pero he visto que se ve mejor cuando lo ponemos aquí, porque realmente ha comido, termina de comer y ahora los deja. Es decir, también tiene un poco de sentido, ¿no? Yo como, termino de comer y dejo los palillos en su sitio. Entonces, vamos a poner filósofo. No sé qué me pasa con la palabra filósofo, que me equivoco. No sé por qué. Dis.comensal. Y vamos a decir, ha dejado o ha terminado de comer. Y vamos a decirle qué palillos ha dejado, porque es un claro ejemplo de ver si está bien o está mal. Es decir, si vemos que ha dejado un palillo, uno y otro ha dejado un palillo donde hay colisión, por así decirlo, que no debería coger o no debería haber cogido, lo vamos a ver rápido. También es una forma de verlo. Vamos a decir, los palillos libres son... O palillos, vamos a decir, palillos libres. Y vamos a poner dis.mesa.palilloizquierdo. Dis.indice. Y vamos a poner dis.mesa.palilloderecho. Dis.indice.comensal. Vale. Y aquí dejamos los palillos. Vale. Entonces, resumiendo. Lo que vamos a hacer es... Yo soy un filósofo. Pienso. Me espero dos segundos. Digo que estoy hambriento. Voy a coger los palillos. Y si hay alguien que ya ha cogido esos palillos, me voy a quedar esperando aquí. Me quedo esperando aquí. Y cuando no me quede esperando ahí, pues los cogeré. Cogeré los palillos. Me quedaré dos segundos comiendo. Y los soltaré los palillos haciendo el release. Recordad. Para que otros puedan cogerlo. Porque recordad que los otros van a estar aquí. Van a estar como así. ¿Sabéis? Como van a estar ahí. Espérate, espérate. Y lo cogerán. ¿Vale? Esa es la idea. Vamos a probar. Y vamos a ver. Una cosa importante. Fijaos. Que para verlo mejor. Está diciendo, por ejemplo, que el 1 ha terminado. Y es 0 y 4. Vamos a poner lo mejor. Que realmente sería el 1 y 4. Entonces, para no cambiar esto. Vamos a poner aquí más 1. Vamos a poner aquí. Más 1. ¿Vale? Volvemos a probar. Y como he dicho, vamos a hacer algunas ejecuciones. Vale. Me he cargado. Ahí una T. ¿Vale? Volvemos a ejecutar. Vale. Fijaos. El 4. 4 y 3. El 1. 1 y 5. 5 y 4. Los palillos que realmente, pues, lo que tenemos en el dibujito. ¿No? Tenemos ahí. Vamos a dejarlo que corra un poquito. Y vamos a verlo y analizarlo. ¿Vale? Fijaos que mientras no coincida ninguno de estos números, en principio está bien. Vamos a pararlo y vamos a analizar. Fijaos. Empezamos. ¿Están hambrientos todos? ¿Todos piensan? Hambrientos. Ahora, el primero que llegue, que en este caso es el 1 y el 4. Fijaos que ha llegado el 4, por ejemplo, y ha dicho, los otros ya no pueden comer. Entonces, hasta que nos suelten, no pueden. El 1 y el 4, recordad que sí pueden comer a la vez. Este y este pueden comer a la vez. ¿Vale? Tenemos 4 y 3, 1 y 5. Perfecto. Está pensando. El 2 está comiendo. Importante. El 2 está comiendo. 1 y el 5 está comiendo. También os digo que hay veces que puede parecer raro, pero es como que este ha comido antes y este después, ¿no? Y este ha llegado antes. No tiene nada que ver. Eso puede ser perfectamente que esté todo ejecutándose a la vez. Estamos hablando en milisegundos, ¿vale? Entonces, tampoco es un... No pasa nada, ¿eh? No es algo raro. Fijaos que dice, termina de comer 5 y 4. El 5 y el 2 también pueden comer a la vez. Y ahora, el 1 está comiendo y el 3 está comiendo. El 1 y el 3 pueden comer a la vez. Como podéis ver aquí, el 1 y el 3 pueden comer a la vez. ¿Vale? El 2 está hambriento y tiene que esperar a que el 3 termine. O el 1. Bueno, en este caso lo han terminado los 2. ¿Vale? Fijaos que nunca coinciden los palillos. Y eso es lo que quiero que veáis. Eso es lo importante. 4 te está comiendo. Y luego el 2. Tampoco se están pisando. Perfecto. Luego tenemos que el 5 y el 3. Vale. Vamos a volver a ejecutar, por si acaso. Porque a lo mejor coge una dinámica buena y a lo mejor ahora puede coger una mala. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo. Fijaos. El 1 está comiendo. Está comiendo. Bueno, está comiendo. Ha terminado de comer. Y ahora el otro está comiendo. Vale. Sí, eso está bien. Vale. Fijaos que hay veces que puede coger de 2 en 2. Y hay veces que, por ejemplo, aquí parece que está yendo un poco más de 1 en 1. ¿Vale? Vamos a pararlo aquí. Y vamos a verlo. Lo he dicho. El 1 está comiendo. Y el 1 está comiendo. Está pensando. Ahora el 2 está comiendo. El 2 ha terminado. El 3 comiendo. Aquí parece que va como de 1 en 1. Fijaos. ¿Veis? Pero es eso. Según a veces como lo coja. Que también puede ser. ¿Ves? También según como se ejecute. Obviamente. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, ya está cogiendo 2. Cosa de hilo. ¿Vale? Esto puede pasar. Perfectamente. Bien. Pues en principio estoy viendo que todo bien. Perfecto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!